¡Viva México! Amigos del Popular IM Sports, estamos en el Centro Nacional de Alto Rendimiento en donde entrena la selección mexicana de Parataiwondo con dos poblanos, Claudia Romero e Iván Torres, que se preparan para el Grand Prix y el Campeonato Mundial de Veracruz que inicia todo este 18 de septiembre. También encaminados rumbo a Santiago 2023 y así viven un día previo a las competencias. ¡Hola! Soy Claudia Romero Rodríguez, seleccionada nacional de Parataiwondo. Soy originaria de Tehuacán, Puebla y asistiré al Grand Prix de Veracruz y al Mundial. ¡Hola! ¿Qué tal? Mi nombre es Iván Torres Pérez, soy originaria de Puebla y en este momento la presento a Querétaro. Claudia Romero es una chica que es disciplinada, sabe lo que quiere, es un agasajo poder entrenar al lado de ella. Como te menciono, la verdad que sabe que su objetivo principal es llegar a los Juegos Paralímpicos. Con Iván Torres ha venido de menos a más, ha evolucionado muchísimo este año. Muy contentos por tener tanto a Claudia como a Iván, dos chicos que nacieron en el estado de Puebla, aunque actualmente uno ya, como lo mencionas, ya no representa a Puebla, pero creo que tienen esa sangre poblana, entonces nos sentimos contentos, felices, sobre todo por el trabajo y el desempeño que hacen ellos todos los días. Los dos tienen gran oportunidad, tanto el Campeonato del Mundo como Juegos Parapanamericanos y por qué no clasificar a los Juegos Paralímpicos. Janet Alegría, quien comparte la dirección del tricolor con la histórica medallista olímpica María del Rosario Espinosa, encara en el Campeonato Mundial de Parataiwondo Veracruz 2023 del 21 al 24 de septiembre, que recibe por primera vez México en esta décima edición. Hola, soy Jessica García, seleccionada nacional, en menos de 52 y represento al estado de Yucatán. Mi nombre es Issei Coyama, tengo 19 años, soy de Culiacán, Sinaloa y voy a estar presente en el Grand Prix y en el Mundial. Soy Fernanda Vargas, tengo 20 años, soy seleccionada nacional de Parataiwondo en la categoría más de 65 kilogramos y soy de la Ciudad de México. Soy Daniel Andrea Martínez Mariscal, en la categoría de menos de 65 kilogramos de la seleccional nacional de Parataiwondo y represento al estado de Chihuahua. Soy Luis María Nájera Brechuber, represento al estado de Chiapas y mi categoría es menos de 80 kilogramos. Mi nombre es Víctor Manuel Palacio Estadeo, tengo 17 años, represento al estado de Chiapas en la categoría menos de 63 kilogramos. Mi nombre es Yair Manuel Ivorio Cuevas, tengo 25 años, represento al estado de Guanajuato y soy de la categoría menos de 63. Y vamos a Itcanorre Chabala, represento Querétaro, tengo 16 años y estoy en la categoría de menos de 70 kilogramos. Ocho paratletas compiten en el Grand Prix G6 con la misma sede en Boca del Río y se suman dos más para esta justa mundialista que tiene como carta fuerte a la poblana Claudia Romero y en la que se suman hasta 140 puntos para el ranking mundial rumbo a París 2024. La verdad es una emoción que pues es indescriptible, la verdad sí estoy un poco nerviosa ya que va a ser en casa, pero obviamente todo el público mexicano sé que va a estarnos apoyando y obviamente pues los familiares, mi familia también va a estar ahí, pues me siento también muy motivada por eso. Principalmente pues a mi familia, mi mamá, mi papá, mi hermano, todo mi equipo multidisciplinario que nunca nos deja, al presidente de la federación, a CONADE, es un gran agradecimiento que les doy por el apoyo que me brindan. Lo principal del año fue planificar los eventos que teníamos. Estaba, nosotros pensábamos que el campeonato del mundo, el evento que tiene más puntos en este año lo íbamos a tener en el primer semestre, entonces, pero desafortunadamente no pasó así, se pasó al segundo semestre porque sabíamos que el segundo semestre venían los Grand Prix y otras competencias más y sobre todo juegos para Panamericanos. Un trabajo que se inició desde el mes de enero donde nosotros empezamos a participar en lo que es en Turquía, en un abierto y de ahí comenzamos. Ahora sabemos que tenemos que cerrar el año muy fuerte, pero estamos conscientes, estamos motivados y sobre todo la mentalidad la tenemos muy fuerte. ¿Para qué? Para lograr lo que es medallas en el campeonato del mundo y lograr la clasificación a los Juegos Paralímpicos por medio del ranking. La tehuacanera Claudia Romero, rankeada número uno en su categoría, es la carta fuerte no solamente de Puebla, sino de México. En todos los espacios del Popular y M Sports, no te pierdas esta cobertura especial del Grand Prix y el campeonato mundial desde Veracruz. En cámaras, Ari Mendoza, yo soy Eric Morales y te mando un abrazo.